Hola gente, somos TheCasting y hoy vamos a estar accionando un nuevo video. Bueno, hoy venimos con Natch, el tema es manifiesto, un lyric, ¿no? El lyric, sí, sí, lo pidieron un montón durante meses, más o menos. Sí, lo que pasa es que tuvimos mal el hecho de un Natch, porque nos venía... Habíamos hecho, ay, ¿cómo se llamaba esta canción? El que habla de la música. Sí, está buenísimo, pero veníamos mal, veníamos mal con Natch. Porque eso hicimos encima hace meses y meses y meses, lo habían bloqueado por el copyright, y nada, vamos a intentar con esto. Aparte de Natch conocemos bastante, porque, digamos, es un rapero clásico. El idioma de los dioses. El idioma de los dioses. Ese era el tema. Épico título. Nos gusta mucho, entonces había muchos temas que ya también los habíamos escuchado. Claro, yo no, yo no escuché mucho, la verdad. ¿Vos sí? Yo escuché. Pero este no. Ok. Bueno. ¿Nueve minutos? Sí, prepárate. A darle. Vamos a escuchar. El sol, mi madre la luna. Mi hermano es el viento y el planeta tierra mi cuna. Mis únicos hijos son las frases que me invento. Y mi mayor regalo es vivir este momento en el que siento que callar es un pecado capital. En la capital del pecado me quieren decapitar. Y aunque quisiera criar a mis hijos en un cuento de hadas. Sé que el mundo se acaba y no les quedará nada. Serán ratas y la cloaca les maltratará. La ciudad clavará su aguja y nadie aplacará el odio que les empuja. No habrá nada, solo brujas. Mientras los niños ricos viajarán en su burbuja de lujo, de arrogancia infalible. Yo vengo de un lugar donde decían que triunfar era imposible. Nacho otro juglar en la jungla jugando a ser libre. Nacho otro juglar jugando a juzgar al que juzga impasible. Y esos MCs tan increíbles cuando escriben, no, no hacen ciencia, no describen lo que viven. Solo calcan actitudes de alguien que quieren ser. Mientras mi mente representa poder como Uri Geller capaz de ver el castigo. En la traición de un amigo os digo que ahí fuera hijos de puta solo miran su ombligo. Bordes que corren sobre el borde constantemente haciendo que engorden sus cuentas corrientes. Poniendo su mueca más seria e indiferente al ver que el indigente sangra su miseria en la acera de enfrente. Ya no me asombro de ver a los mismos revolviendo escombros. Les veo llevar su orgullo a hombros luchando contra el sistema que os corrompe. Viendo que idiotas sin nombre solo hablan mierda y se esconden en la calle. Donde niños de ojos rojos fuman verde en callejones. Siempre metiéndose en marrones su materia gris en blanco. Un futuro negro augura mientras la lluvia purpura ahoga sus ilusiones. Yo me miré al espejo con los ojos de quien me odia y me sentí eufórico. Porque todo es psicológico en este zoológico. De buitres y camellos de perros hambrientos esperando el momento de morder mi cuello. Pero no por ello callo ni me rayo ni huyo. El murmullo de un listillo no me destruyó. Solo me instruyo en lo cierto. Como que la ciencia demuestra que Dios ha muerto. Cierto como el fuego abierto en Gaza y Cisjordania. Cierto como Bermite moviendo tu montaña sacándola de España. Aquí es donde está mi reino. Yo también quiero un trono y quien no. Tus hijos no van a clase porque escuchan rap. No hay por qué preocuparse. Tus hijos escuchan rap porque tienen clase. Hacen suyo nuestro argot. Se burlan de los snob. No son robots víctimas del complot de la super pop. Y toda esa mierda fashion victim. Niñatas que mañana matarán por hacerse un lifting. Esa es la educación que dais me desespera. Lo plasmo en un papel o me lo tomo con humor como Dave Chappell. Chappé más de una boca aunque callar también es gratis en la ciudad. Muchos me ven como a un illuminati. Con otros mi relación es la de un yankee. Yo ni de aquí la vida es así yo hasta el fin tranqui. Tú con tranqui mafín como boleros de machin. Triste tu destino es el que tú elegiste. Y puestos a reflexionar sobre la vida menos mal. Mira, mira el final es para todos igual. Es el ciclo vital de un hombre. La muerte como cima y cumbre y no hay milagro. Siento que el camino es largo. Con el corazón de piedra me visto y salgo. Cabalgo otro día más entre guepardos y comadrejas. Y aunque le diga a mi vieja que no hay quejas. Yo también quiero un chalet de lujo en la moraleja. Y conducir un Cadillac. Pero soy feliz con este anorak. Panamayaki sin más handicap. Que subirme a un track y escupir mis realidades. Para ti son debilidades. Para mi sensibilidades. Me llena fiel a mi lema. Ganar dinero del sistema. Haciendo música contra el sistema. Sin más armas que mis dientes. Mi voz es un Kalashnikov. Un cóctel Molotov desde el altavoz potente. Con el líquido al ignorante. Lo líquido intelectualmente. La fuerza bruta me repugna. Se la dejo al nazi o al cani. Que resuelve cualquier pugna de la forma fácil. ¿Te queda claro? Yo vengo sin un plan. Soy un poeta hecho soldado. Y solo sé que la mezcla es napán. Tú sueñas con ser Don Juan. Derrochar champán. Yo prefiero ver a quien no tiene y darle pan man. Soñador y dramaturgo. Zurdo. Prestidigitador del sentido absurdo de la vida. La mía melancólica. Dicen que única. Condenado a asumir que soy persona pública. Y mi rubrica en pedazos. Soy más de abrazos que de autógrafos. Más de párrafos que de fotógrafos. Y ante los tortazos de la vida. Este es mi elixir. Existir es sentir. Aquí sentir es escribir. Y sé que el único secreto es que no hay secreto. Solo respeto por el rap. Antes de usar un chándaleco. Yo tengo colegis que te follan si improvisan. Aunque vistan levis y camisa. Conocen cada grupo, cada skit. Desde antes del rap in Madrid. Y tú no sabes ni quién es Madlib. Keep it real es la premisa. Aunque keep it real contigo mismo. Quizás sea más precisa. Pisan las huellas de este nómada. Nada me doma. Si nada perdona el fallo. En Babilón marcharé a Sion. Aunque nadie me recuerde. Ni esta ciudad que muerde y devora el verde. Suburbia y sus horizontes. Edificios mastogontes. Devoran los prados. Los parques. Los montes. ¿Y qué nos queda? Charcos de asfalto. Infartos. Demasiado barullo en este trullo. Salto y me escabullo. Huyo entre la más anónima. Esos que se tragan su orgullo. Pa' después cobrar la nómina. No hay droga más dura para mí que un escenario. Ni hay meteoritos que extingan al dinosaurio. Me refiero al que suscribe. Al que escribe. Al que revive. Cada noche en tu reproductor de audio. Tu ghetto blaster. Tras tanto mensaje. Gags de tanto lastre. ¿Quién se fía? Ya el rap solo le guía. La fría filosofía. De vivir al día. RT revoluciona. De actitud. P de poesía. Xenofilia. Esa es mi ciencia. Significa lo que implica. Amor por la diferencia. Amor que nos tortura. Porque amar es la mayor locura. No ser que se ame con locura. Son mis dudas que suguran porque nada dura. Quisiera parar el tiempo como giro Nakamura. Pero quema hasta mi arruga si mi entrega es ciega. Si el universo es la canica con la que alguien juega. Todo nos llega en su momento y no lo entiendo. Tantos años invirtiendo hasta que sientes que te estás muriendo. Y no. El mañana no es certero. Etéreo. Misterio. En serio. Sal de tu agujero. Yo te cleo. Reo. En este coliseo. De politiqueo. Rappers de TV. En tiroteos. De fogueo. No poseo la verdad. Aunque la persigo. Eso creo. Mi ritual da igual. Cada cual en su propio ritual medita. Para mi es vital echarle dinamita a cada frase. Para darte las que tu se las regales. Luego al facha de tu clase. Puede que mi vida nunca os interese. No esta dirigida por Martin Scorsese. Pero casi voy. Volando entre edificios como un Yamakasi. Así. Lo hago fácil como Brasil. Y solo ante el papel puedo eliminar tensión. El me entiende y no me cobra 80 euros por sesión. El mensaje y no la fama es mi bagaje. Trepa. Písame cuando subas de cazarepa. Cuando bajes trepa. Hasta la cima de mis sueños podrás verlo. Mis sueños son mentiras que algún día dejarán de serlo. Del verbo me llaman bastago. Basta con alzar el micro al cielo. Y caen relámpagos en tímpanos. Míralos. Somos furia. Sobre un book club. Hijos de la catástrofe. Apóstoles de la verdad. Rap como entretenimiento. Que agita el pensamiento. Así alimento a la generación Nintendo. Porque si estás tu droga vamos. Yo te invito a un gramo. Proclamo el honor de ser furor en tu hipotálamo. Mientras derramo profecías. Mercader de la esperanza. Y se abalanzan sobre mí como a un mesías. Pero no hay mejor profesor que el error. Ni más dulzura que el que sufre. Y luego cura su dolor. Y así he vivido en estos tiempos líquidos. Insípidos. Sin tener miedo de él. Miedo de no rapear lo típico. No es anecdótico. Te soy sincero. Hago público un cuaderno con mi infierno interno. Para conmoveros. Y si es de enero. Me disloca. Me relajo y tanto. Soma produce rocas. Yo después traslanto. Claro que sí. Paso de Génesis. Ron con 7-Up y brindo. Por el t-pop y el homenaje. Que aquí brindo al lindo frenesí de la escritura. Lo captas almas en miniatura. No son aptas pa' esta asignatura. Y a tu lana el disparate. Tú no eres MC. Maniquí de escaparate. Con tu pose de magnate. ¿Qué pretendes? Si así vendes tu ridículo. De aquí solo el trabajo duro. Y los testículos dan títulos. Pobre diablo. Se cree un dios entre los dioses. Y tan solo es otro potro. En el establo dando coces. Si esa voz es gloria. Y no te la mereces. Yo asumo el drama de mi fama. Y vivo entre sus estrecheces. No lo planeé. Solo volé como Tracy McGrady. Hice verdad mi personal. Brain training. Ejercicio mental. Al filo. Afilo mi estilo. Compitiendo con la imagen del espejo. En el que miro cautivo de un tic tac. Que me atonta. Mi único hábitat. Un compact. Que te voy a contar chaval. Que por ir de underground. No eres más original. Y no por ser de universal. Voy a sonar comercial. No tenéis ni puta idea. Vuestra verborrea es cínica. Faltándole al respeto a militantes de mi métrica. Aquí y en Latinoamérica. En todo el planeta tierra. Mi rap será. Mi rap será la luz tras las tinieblas. Mi rap será la luz. Tras las tinieblas. En todo el planeta tierra. Donde sea que me escuchen. En España. En México. En México. Perú. Colombia. Portugal. Venezuela. Chile. Argentina. Brasil. Angola. Guinea. Arabeia. Da igual donde estéis. Bolivia. Puerto Rico. Estados Unidos. El Salvador. Panamá. Costa Rica. Ecuador. Todos mis soldados latinos hay. Todos. A los que esta mierda engancha. Este es el rap que purifica el alma Que la vida os mancha Nat Manifiesto No, pero yo creo que lo puede hacer él O sea, si se dedica a esto, hace Está a otro nivel Es un disco Si separas esas canciones Tremendo Tiene mucha, mucha lírica Es bastante Buenísimo el beat Me encantan los violines Como iban subiendo y después bajaba Y después volvía a explotar Y también te iba tensionando Y además también como En partes cuando Él iba O tirando, no sé Algunas palabras, referencias También la base se iba cortando Con el ritmo Tres veces pasó eso Y pasó tres veces Que iba con lo que Claro, iba cortando Estaba buenísimo Como para darle algo dinámico a la base Que dentro de todo Porque, o sea Un tema de nueve minutos Hay que darle algo a la base Un poco diferente Porque por más que No sea lo principal Que lo principal acá Es él Con todo lo que dice Capaz que la base Hay que hacer la llevadera Hay que hacer la llevadera Y el flow está bueno Porque el tipo no te hacía Este con este Este con este No, te iba mezclando Como hace Bueno, ya no estoy acostumbrado Que te va mezclando Distintos Rimas Rimas De palabra Que van por el medio De la oración Y te rima Con el final De la segunda Y la que Y después Hay un flow Intentino No me sale La métrica De la rima Que empezaba con una Terminaba con otra Pero se iba desencadenando Si Nunca se terminaba Sin uno que seguía Era entrelazado Es como Si querés estudiar rap Te vení a escuchar esto Lo que pasa es que En nueve minutos También aparte Tiró mucha temática Y a monar Que vos me decís ¿De qué se trata El tema de esto? Hablo de una Se trata de un montón de cosas Habla desde El clásico El for real De los que Se quieren hacer los gángsters Y en realidad No son gángsters Del tema comercial Del tema político Del tema social A pesar de que Estás con Universal Claro No quiere decir De que sea Sí, pero él Viste lo que te dice Yo rapeo Desde donde estoy No hago Me pongo en una postura Que no me pasa Claro Y todo uno Como terminó también Que mencionó Donde estaban Donde estaban los países Y dice Bueno, este Un rap Algunos países Se van a alojar Que no lo nombró Y parece Siempre hay algo No, pero sí Como terminó Dice Este es el rap Con ciencia O sí Bueno, como terminó Tremendo Es como para Escuchando de nuevo Porque se te queda Un montón de data ahí Que te vas perdiendo Como escuchás La música Escuchás Lo que dice El flow Cómo lo dice Y tanta cantidad Y a veces te quedás Pensando en la frase Que dijo Y decís Mirá lo que dijo No, te comiste tres Tu cerebro No terminaba de analizar Las dos, tres frases Que siguió Escuchaste la rima Escuchaste la música Pero no te perdiste El mensaje No, muy bueno Es para escucharlo Un par de veces más Sí, sí, sí Y va lo en vivo Y va lo en vivo Quiero buscar Este tema en vivo Buen bate No, no Muy, muy bueno Con razón Naches Lo que es Sí, sí En general Bueno En el idioma De los dioses También tira Y tira Y tira Y tira Y va así Loco, pará No para No para Y además La manera de decir las cosas ¿No? Sí También Porque podría decirlo Otra forma capaz Más burda Y no No, él es Como más poeta Es muy poeta Sí Tiene Delicado Cierto Firuleo Sí, sí En las palabras Algunos dicen lo mismo Pero más piña Claro En la jeta Que está bueno A mí me gusta Bastante así Pero él es más poeta Él le busca así Palabras un poquito más Delicateza Pero te la manda a guardarla Pero con clase Con clase Poéticamente Sí, está igual Te dicen nada Pero poéticamente Es bueno Y tomate un cafecito Bueno Así que bueno Espero que les haya gustado Si hagan así en el like Suscríbanse al canal Denle a la campanita Así les aviso Como subimos a otro video Y comenten a ver Que les gustaría Que sigamos reaccionando Así que nada Nos vemos la próxima Nos vemos